Bueno, como les comentaba, la idea es hacer el cierre de los contenidos teóricos fundamentalmente a expensas de material que vamos a compartir de una presentación y de algunos conceptos que por ahí no los van a encontrar en la bibliografía porque los vamos a desarrollar acá. Y vamos a arrancar precisamente por esos conceptos que nosotros pusimos, así como muy, en forma, llamémosle, ambiciosa, el título del núcleo como fronteras digitales en salud. Es como un título muy fuerte. En realidad, lo que persigue este núcleo, en cuanto a lo que es el contenido y en cuanto a lo que es la visión a futuro, es un espacio con lo que hoy estamos viendo. Y lo que hoy estamos viendo en tecnologías. Pero en tecnologías en salud hay mucho para ver. Y hay mucho de lo que se está hablando. Y recién les dije, es un espacio para ver lo que hay en tecnologías en salud. Pero en realidad hay una trampa ahí. Lo que perseguimos con respecto a mostrar en tecnologías en salud, o en cuáles son estas fronteras, lo tienen en la bibliografía. Lo que yo quiero acá, en estos minutos, tratar de mostrar las fronteras que hay, Pero desde lo cultural, desde lo gestual, desde lo actitudinal, de los elementos que hoy están haciendo, llamémosle difícil, compleja, Los cambios necesarios para adoptar las tecnologías que ya están disponibles, las tecnologías con las que ya contamos. Y acá, voy a traer un ejemplo que mencionamos en el seminario, hace dos seminarios, Que tienen que ver con el registro de la información a través de la historia clínica. Nosotros, tanto Carlos como Gini, les habían contado que la historia clínica, orientada a problemas, Es uno de los esquemas más utilizados en los diseños de historia clínica electrónica, Fundamentalmente en los que presentamos acá. Pero ahí nos encontramos con algo que yo les había preguntado, que era el, a ver, ¿Sabemos que es una historia clínica orientada a problemas? Nosotros estamos dando, o sea, la herramienta ya está disponible, La herramienta ya existe, está siendo utilizada. Esa tecnología ya está, no es de frontera. Es algo que viene desde hace dos, tres décadas más. Pero nosotros como docentes, ustedes como alumnos, La práctica cotidiana, el uso de la historia clínica orientada a problemas, O la explicación, el escenario de estar desarrollando una historia clínica orientada a problemas, O una historia clínica, únicamente relacionada a eventos. Es la forma clásica en la cual nos han formado a la mayoría de los profesionales del salud, Y específicamente a los médicos. Digo, acá tenemos un primer escollo, un primer problema. La tecnología está, la tecnología la conocemos más o menos, Pero el saber, la experiencia, el contenido teórico que lleva a emplear esa herramienta, Que es la tecnología, no lo tenemos. No lo hemos desarrollado. No lo aplicamos generalmente. Ahí tenemos una frontera. Una frontera, en este caso, de implementación. Vamos a otro ejemplo. A otro contenido. La alfabetización. Alfabetización en salud. Hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo de la cursada, El tema del alfabetismo. Compartiendo por ahí experiencia con otros colegas, Acerca de, ¿está bien hablar de alfabetismo, De alfabetismo en salud, que son analfabetos aquellos, Perdón, alfabetismo digital en salud. Son analfabetos aquellos que no, Que no manejan determinadas herramientas, Que no tienen determinado conocimiento. ¿No? ¿Se escucha? Me parece que se me cortó. ¿Se escucha? Sí, pero a veces se escucha. Sí, Julián. Sí. Sí, se escucha. ¿Vos no me escuchás? Ahí está. Ahí está. Perdón, porque se me desconfiguró el Bluetooth. Les decía, Hablábamos de alfabetización digital en salud, Pero, ¿es realmente eso lo que hacemos? ¿Es realmente eso lo que pretendemos? Y hay un concepto que está dando vuelta, Que tiene que ver de forma tangencial a la alfabetización. ¿A qué va? ¿A qué apunta ese concepto? El concepto es de estar en línea o no estar en línea. ¿Y qué implica eso de estar en línea o no? Estar en línea hace El reconocimiento a las herramientas cuales hoy disponemos, Y que si no formamos parte de su acervo, De su utilización, No estamos en línea. No estamos en esa línea. Y esto al día de hoy está generando una segmentación, Una diferencia. Que en principio es muy incipiente en algunos escenarios, Pero en otros ya es bastante notoria. ¿Y por qué digo en algunos escenarios? Bueno, Nuestro país tiene algunas características particulares. Dentro de estas características, Tenemos en cuenta que Disponemos de una red de conectividad, Como por decir, Podemos implementar las tecnologías en salud. ¿Una red amplia con las necesidades y las adaptaciones necesarias Para que podamos implementar todas estas tecnologías A lo largo y ancho del país? ¿Qué les parece? No, yo creo que no. No, está fragmentada nada más en provincia de Buenos Aires. Si habláramos, no hablemos de país, de provincia de Buenos Aires, Entonces, no creo que esté, por ejemplo, El hospital Ramón, yo soy de Tandil, El Ramón Santa Marina de Tandil, Con el hospital intersonal de acá. Le voy a dar un ejemplo más sencillo, Sin meter directamente en lo que es salud. Digo, conectividad. Que vos puedas, Que vos puedas, por ejemplo, Tener el mismo nivel y calidad de conectividad En tu dispositivo móvil, En Tandil O en General Pueyrredón O en Benito Juárez Por darte un ejemplo así como de cercanía O sea, si eso no lo tenemos asegurado Que es uno de los cimientos para estar hablando Es muy difícil que podamos desarrollar e implementar Las soluciones Que en teoría ya disponemos. ¿Me explico? O sea, eso es básico Y eso es otra frontera que tenemos que asumir. La disponibilidad de conexión O el acervo red de conectividad a nivel Si queremos, arrancamos por lo local Vamos a lo regional, lo provincial Y después a lo nacional Pero ahí tenemos otra frontera Que ya la estamos viviendo Les mencionaba lo de estar en línea o no Otra Otra dimensión De esto de estar en línea o no Nosotros estamos hablando Este espacio que estamos compartiendo Es Entre Profesionales De un lado Docentes Y estudiantes De una carrera universitaria Algunos Con antecedentes de otras carreras Algunos Que trabajan Pero en definitiva Es un grupo poblacional Que en principio es Económicamente activo Y productivo ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos vamos No al escenario Poblacional De los menores Que en teoría son nativos Y hay bastante Literatura al respecto De cómo interactúan con los medios De forma más amigable Por los diseños No me voy a extender en eso Pero ¿Qué pasa cuando nos vamos A los grupos poblacionales más Grandes? En edades más avanzadas Del ciclo vital ¿Qué sucede ahí Con las tecnologías? ¿Qué sucede ahí Con El alcance? ¿Hay alguna frontera ahí? ¿Qué les parece? Al principio les digo que sí Y muy grande ¿Por qué? Limitémonos a pensar esto Unos segundos A nivel mundial A nivel global La población está envejeciendo No es nada nuevo Esto que les digo A nivel local En nuestro país Está sucediendo El mismo fenómeno Y hay Una Estratificación Diferente De lo que es La pirámide poblacional En algunos centros En algunas regiones La base Está más ancha Que generalmente Se asocia A lugares O poblaciones De menor escolarización De menor ingreso Lo que se conoce Habitualmente Como los determinantes sociales De la salud De la enfermedad Pero ¿Qué pasa Con los estratos Más avanzados De edad? ¿Están incluidos En esto de La digitalización La alfabetización Digital? ¿Los elementos Informacionales Las aplicaciones Positivos Están Diseñados En primera instancia Para este grupo Poblacional? ¿Están incluidos? Esto se los digo Porque Son El grupo Poblacional Que mayor Carga de enfermedad Tiene A nivel mundial Esto Es Un problema Tenemos Una frontera Ahí ¿Cómo Incluimos A los adultos Mayores? Diseñamos Soluciones Soluciones Terapias Después vamos a hablar Un poco de Terapias digitales Que es El último Contenido Pero Diseñamos Pensando En los adultos Mayores Por ejemplo La tipografía Los colores El fondo La interacción La cantidad De pantallas Les doy Como ejemplos De lo que es De diseño Ambientado Al usuario Cuestiones De seguridad Cuestiones De prescripción Un profesional Un profesional De la salud Que le indique A un paciente Añoso Que realice Tal o cual Cuidado En base A una aplicación O un Variable Esto No es menor Porque La carga De enfermedad Que llevan Las personas Mayores Es muy Grande Y muchas Veces No está Incluido Otro ejemplo Son Las poblaciones Vulnerables Y acá Cuando digo Las poblaciones Vulnerables Me refiero Específicamente A las poblaciones Con trastornos O Con enfermedades Mentales La carga De enfermedad Para estas Esta población O la carga De enfermedad Mejor dicho De enfermedad Mental Está en aumento A tal punto Que Ya está Entre las primeras 5 a 7 Depende Como se quiera Definir 5 a 7 Enfermedades Más prevalentes A nivel Mundial Las Tecnologías En salud Las tecnologías Digitales En salud Llegaron Para ocupar Un lugar Ahí Eso es Una pregunta Que les hago Tienen Conocimiento De algunos Y lo dejo Como Punto De inicio O punto De despegue Para lo que voy A traer Dentro de unos Minutos Otra frontera ¿Con qué desafíos Se encuentra El sistema De salud? ¿Con qué desafíos Digitales Se encuentra El sistema De salud? ¿Qué elementos Son los que No podemos Dejar De lado ¿Qué evaluaciones Son las que Tenemos que Tener presentes? ¿Y Cómo Vamos a tratar De dar respuesta Cada uno Desde el Rol O lugar Que ocupe Para darle O Asegurar No es una palabra Que me guste Mucho Pero Como para Lograr Disminuir La morbid Mortalidad De la población Porque en definitiva Eso es lo que buscamos Cada uno Desde su lugar Implementar Implementar Sistemas de información De cualquier tipo Para que eso Redunde En más Y mejor Salud A la población ¿Con qué frontera Nos encontramos Ahí? ¿Con qué limitante Nos encontramos Ahí? Y tenemos Varios El Quizás Más importante Desde la perspectiva De los profesionales De la salud Es Lo que se Define O Menciona Como A grandes rasgos Como la transformación Digital en salud O La transformación Cultural El cambio De paradigma Acá hay un Gran 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 Problema Que toca A todos Los actores Que forman Parte Del sistema De salud A tal punto Que Hay una Una frase Que la tomo De un colega Que La frase dice No podemos Tener sistemas De información Que sean Mejores A nuestro Sistema De salud Porque Los sistemas De información Se nutren Los inputs Las entradas Que tienen Los sistemas De información Nacen A partir Del sistema De salud Entonces Si el sistema De salud Está fragmentado Está Incomunicado Habla En idiomas Diferentes Por Ausencia De interoperabilidad Tanto semántica Como sintáctica O global No Vamos A poder Dar cuenta De Un Un Ínico Sistema Vamos Vamos A seguir Hablando De Múltiples Sistemas Compartimentales Y esto Que vos Mencionabas Victoria De No poder Estar En contacto El hospital De Tandil Con El de Mar De Plata Te lo Te lo llevo A una A un punto Más Más Micro Todavía Que es Entre un Consultorio De un Profesional Privado Que esté Al lado Del hospital De Tandil Ni siquiera Es una Cuestión De Distancia Física Sino que la Distancia En sí Es Organizacional Porque Responde A dos Características A dos Mundos Que van En paralelo Y no se Comunican Ejemplos De esos Hemos Tenido Muchos En los Últimos Años Y sobre Todo A partir De De La Pandemia De COVID Entonces Estas Son Todas Estas Fronteras Que les Estoy Mencionando Son Barreras Entendidas En el Sentido De Barreras Algunas Son De Accesibilidad Otras Son De Disponibilidad De Capacidad De Talento Humano Muchas Son Culturales Y Tienen Más Importancia Mucha Más Importancia Por Lejos Por Escándalo Más Importancia Que El Desarrollo De Los Sistemas De Información Los Sistemas De Información Son Una Herramienta Que El Problema Que Tienen Y Que Con Las Con Todas Las Tecnologías Se Hace Cada Vez Más Evidente Es Que Ciudad De Adaptación A Las Tecnologías Ha Quedado Absolutamente Desfasada Al Desarrollo Se Lanzan Tantas Tecnologías Tan Rápido Tan Vertiginosamente Que Nuestra Capacidad Primero Personal De Adaptación Es Variable Hay Curvas De Aprendizaje Diferentes Entre Cada Individuo Para Las Distintas Tecnologías Eso Está Bastante Bien Establecido Que Hay Adaptadores Tempranos Adaptadores Tardíos Resistentes Etc Pero A su Vez También Hay Barreras Globales De La Accesibilidad Global De Que Todos O Un Grupo Adopte O Genere Un Cambio Con Respecto A La Utilización De Una Tecnología Y Esto Es Uno De Los Pilares Más Trascendentes La Adaptación El Cambio Tenemos Que Entender Que Es Necesario Que La Implementación De Cualquier Proceso Tecnológico Cualquiera Genera Cambio En Los Procesos Que Estaban Anteriormente Para Bien Y Para Mal Pero No Podemos Ser Inocuos No Podemos Ser Inocentes Al Decir No Vas A Cambiar Nada De Tu Forma De Trabajo No Vas A Cambiar Nada De Tu Evaluación De Pacientes No Vas A Cambiar Nada No No Los Sistemas De Información La Implementación De Sistemas De Información En Salud Generan Cambios Cambian Los Procesos Y Y Lo Tenemos Que Tener Claro De Entrada Si No Estas Fronteras Que les Estaban Mencionando Previamente Van A Seguir Existiendo Y Lo Que Es Peor Se Va A Generar Mayor Resistencia Todavía A La Implementación Porque Como Les Venía Diciendo Esta Aumento Constante En Las Tecnologías Y Lanzamientos Genera Una Aversión Un Retroceso Un Quedarse Con Lo Que Ya Está Y Uno Se Siente Cómodo Y Eso Es Un Fenómeno Que Está Bastante Bien Estudiado En Términos Sociológicos Y Ustedes Pueden Como Experiencias Personales Recrearlo A Partir De Lo Que Fue La Actividad Docente Pre Pandemia La Actividad Docente Durante La Pandemia Y La Actividad Docente Post Pandemia Con Esta Aversión A Las Videoconferencias A Los Materiales Digitales En Un Momento Fue No Sabemos Utilizarlos Durante La Pandemia Necesitamos Todo Y Ahora Es Un Retroceso Al Punto Inicial Estas Tensiones Se Dan Permanentemente Por Eso Insisto Tengamos Presente Que Todos Los Sistemas De Información Cuando Son Utilizados E Implementados Generan Cambios En Los Procesos Lo Que Nosotros Humildemente Tratamos De Mostrarles Es Algunos Atajos Algunos Elementos Algunos Algunas Experiencias Que Puedan Hacer Más Llevadera Esta Situación Y Ahora Les Voy A Mostrar Algo Que Sucede Esto Es Realmente De La Frontera Con La Cuál Nos Encontramos Esta Esto Es De Vanguardia En Un Par De Oportunidades Hemos Hablado De Tratamientos Digitales Eh Victoria ¿En qué Año Estás? De La Facultad Y Estoy Terminando Tercero Y Aparte Tengo 63 Vamos Por ahí Yo Soy Uno De Una De Esas Personas A Las Cuales A Mí Me Gusta La Tecnología Y Pretendo Alfabetizarme Desde Ese Punto Pero Me Ha Costado Bastante Porque No Nací Con Mesa Mira Pero Está Bien Pero A ver Pero Estás Acá Ah Si Es Lo Importante Si No No Es El Problema No Es Bueno Esto Que Lo Traigo Gracias Por La Aclaración Esto Es Algo Que Si Está Bastante Bien Establecido Que Es El Costo El Costo Atribuible El Costo En Términos Del Esfuerzo Que Conlleva La Cantidad De Horas De Estudio Por Ejemplo O La Cantidad De Tiempo De Exposición A Un Dispositivo Está Relativamente Bien Establecido Que La Población Más Grande Le Cuesta Más En Esos Términos Y Eso Implica Que Uno Tiene Que Redoblar Esfuerzos Para Estas Situaciones Así Que Es Doblemente Meritorio No No Si Hay Algún Otro Alumno En La Sala Porque Estoy Compartiendo La Pantalla Y No Me Acuerdo El Nombre De A Ver Si Quieren Coméntenme De Qué Años Son Chicos En Qué Año Están De La Facultad Perdón Hola Si El Año Pasado Terminé Quinta Estoy Rindiendo Finales Bien Elio O sea Que Ya Cursaste Farmacología Si Por Suerte Si Por Suerte Julián Ahí Se Está Viendo Pero No Modo Presentación No 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 Ahora Ahí Cargo Ahí A ver Creo Que Ahí Está Si Perfecto Manuel Los tiene Las corridas Elio Algo Así Si Con Con Mucho Contenido Y Si Bueno Y Escuchaste O Escucharon A ver Lo hago La pregunta Se las Hago A todos De Tratamientos Digitales Gracias Jorja Lina Cuando Yo La Cursé Creo Que No Es poco Probable Es poco Probable Pero A ver Vamos a ver De qué va El asunto Y la historia Comienza así Era una vez Érase una vez Juan Pero como todo Cuento que había Una vez Bueno Érase una vez Juan Juan es una persona Que consulta a su médico de cabecera Porque No descansaba Lo suficiente En palabras textuales De Juan Él no podía dormir bien Su médico de cabecera Lo evaluó Y Considera que hay que darle un tratamiento Como En la anamnesis El médico de cabecera Ve Nota Que Es un paciente Empoderado Y esto es una definición muy interesante Porque el empoderamiento A veces se utiliza de una forma muy Eh Muy general Y en En las tecnologías digitales en salud Hablamos De empoderamiento Como sinónimo De una alfabetización digital en salud Proactiva O sea que La persona Está muy al día de sus necesidades Y muy al tanto De lo que puede hacer Y responsabilizarse Por sus actos En términos De necesidades En ese sentido Juan Es una persona Empoderada Intercambia opiniones Con el médico de cabecera Y el médico Le sugiere Para esta Para este insomnio Que presenta Que puede Prescribirle Una aplicación digital O un fármaco Inductor Del sueño Como el médico Confía plenamente En la autonomía Del paciente Como derecho Bioético Inalienable Le dice Bueno a ver ¿Qué tenemos? Le cuenta De la terapia digital Le dice Que es una opción No farmacológica Que se basa En una aplicación móvil Para ofrecer Ejercicios De relajación Meditación Respiración Y esto Redundaría En mejorar La calidad del sueño Pero Para utilizarla Necesita Que Juan Este compenetrado Que esté empoderado En esta situación En esa utilización De la aplicación Y siga Ordenada Y adecuadamente Los pasos Que le indica La aplicación Como ventajas Le señala Que es Accesible Que puede ser Personalizable O sea Que puede elegir Una serie De actividades De acuerdo a Sus necesidades Sus tiempos Que es interactiva Y que puede ser Altamente Configurable Otra de las ventajas Es que No tiene Efectos adversos En qué sentido En el sentido Clásico De Los efectos Adversos Farmacológicos Y que Además Puede ser Utilizada Con otras Intervenciones O sea Puede ser Un tratamiento Único O un tratamiento Coadyuvante Con Dispositivos O intervenciones Psicológicas Conductuales E incluso Farmacológicas Ahora La opción Del fármaco Inductor Del sueño Bueno Es La opción Que seguramente Les han Enseñado En farmacología ¿No? En la cual Uno Como profesional Como médico Prescribe Un fármaco Que sea Inductor Del sueño Que facilite La Obtención Del sueño Las ventajas Que presentas La rapidez Que es eficaz Y que es muy fácil De utilizar Es una pastillita Puede ser Sublingual Diez minutos Se está durmiendo Se tiene un sueño Reparador Algunos Lo representan Como el mejor sueño Que haya tenido En mi vida Pero ¿Qué pasa? ¿Es todo gratis? No Hay efectos adversos Efectos secundarios Como La somnolencia Puede quedar La persona Aletargada Con mareos Incluso Confusa Y hay Situaciones De dependencia O rebote A la Discontinuación De la medicación Y además Puede interferir En las funciones Cognitivas Y esto Por ahí lo deben Haber leído En los prospectos Que no se puede Manejar No pueden Realizarse Actividades Que requieran La atención Plena Bajo el uso De determinados Fármacos Inductores Del sueño Esto Que yo les Mencioné Es algo Que hoy Ya está Disponible A nivel Mundial Esta situación Hipotética Que les Mencioné Hoy ya está Disponible A nivel Mundial Acá en Argentina La disponemos La tenemos Ya vamos a ver La terapia digital Forma parte De uno de los Tres grandes grupos De soluciones Soluciones digitales Soluciones digitales Es como una bolsa Con distintas definiciones ¿Qué incluye esa bolsa? Bueno Soluciones del bienestar Y apoyo Que generalmente Tienen que ver Con Lo que es El seguimiento O la observación La consulta Para con los pacientes El ejemplo Típico De esto Son Las plataformas De salud O Los Las guías De Meditación De ejercicios Etcétera Después Hay otro grupo Que Forma Lo que son Las soluciones De diagnóstico Y seguimiento Que acá Yo les había Al momento Del seminario De guardables Habíamos hablado Un poco De El monitoreo Intensivo De la glucemia Acá ingresaría Este tipo De aplicaciones De administración De medicamentos Insulinas Registro De 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 Otros Medicamentos Etcétera Y por último Está la Terapéutica Digital Que a diferencia De los dos De las dos Soluciones Anteriores La terapéutica Digital Tiene que ver Con que son Intervenciones Directamente Aplicadas A los pacientes Que buscan Determinados Parámetros De eficacia Por eso Se dicen Que son Una nueva Clase De medicina Son Intervenciones Generalmente Bajo el espectro De la terapia Conductivo Cognitivo Conductual Digital Que buscan Mejorar Las Funcionalidades Las Necesidades En salud Depende El enfoque Depende El resultado Pero para ser El ejemplo De lo que era La aplicación Para el sueño Que buscaría Que paciente Duerma Que tenga Determinados Parámetros De calidad De ese sueño Y que al ser Comparado Con la medicación Inductora Del sueño Tenga resultados En eficacia Similares Y resultados En seguridad Aceptables Esto De la terapia digital Es un nuevo paradigma En tratamientos Ya hay A nivel Global Tratamientos Aprobados Y acá Yo les puse La línea Temporal Una línea Temporal No es que sea La línea Temporal Pero para que veamos De qué estamos Hablando De qué horizonte Temporal Estamos hablando Esto lleva 6 años Recién El primer Tratamiento Digital La primera Terapia digital Se aprobó En el año 2017 Y Lo aprobó La FDA No sé si saben Pero Los tratamientos Las terapias Farmacológicas Tienen que tener Una aprobación Regulatoria Por organismos Que regulan Si sirve O no sirve En términos De eficacia Seguridad Eso se hace Mediante estudios De investigación El clásico Estudio De investigación Para aprobar Es el ensayo Clínico Controlado No me voy A meter En detalle En eso Si quieren Después Me preguntan El primero La primera Tecnología De este tipo Se aprobó En el 2017 Por la FDA Que es Uno de los Principales Reguladores Reguladores De tecnología A nivel mundial Que Regula Lo que es Las tecnologías Que se dispensan Se producen Algunas se producen O no Pero que se utilizan En los Estados Unidos De Norteamérica El equivalente El equivalente De la FDA En nuestro país Sería La ANMAT En el 2017 Se aprobó La primera Tecnología digital Que era Para El tratamiento Del consumo Del abuso Por consumo De sustancias Fundamentalmente Opiosios En el 2019 Alemania Fue el primer País Del mundo En asegurar Un reembolso Un reintegro Por utilizar Estas tecnologías Digitales ¿Qué significa Esto de asegurar Un reembolso Un reintegro? El mismo escenario Que cuando ustedes Van a comprar Una medicación Que un médico Les prescribió Y tienen Un 40 O un 30 Por ciento De cobertura Esto es lo mismo Exactamente El mismo ejemplo Bajo ese esquema En el 2021 Se fueron Incorporando Otros países De la Unión Europea Bueno Ahora el Reino Unido No forma No forma más De la Unión Europea Pero En ese momento Sí Y Esto está Lo tengo actualizado Las últimas revisiones A fines del 2022 Que había alrededor De 400 Tecnologías Digitales Diferentes En desarrollo ¿Cuál es la situación Con la que nos encontramos Hoy A nivel mundial? ¿Cuál es la situación Hay un exceso De ofertas En aplicaciones De salud? Si ponen Te hacen el ejercicio De buscar aplicaciones En salud En cualquier repositorio Van a ver Que son las más numerosas Por lejos Son las más numerosas Tanto las que tienen Que ver con el bienestar Como de seguimiento Etcétera Pero son las más numerosas No así Las de terapéutica Y acá Es clave El segundo punto De la secuencia Donde dice Hay demasiadas opciones Pero las personas Las personas Los individuos Acá no estamos hablando De pacientes Todavía Tienen dificultades Para elegir En base a qué uno elige Una aplicación ¿Por qué se elige esta Y no se elige la otra? ¿Vas a las estrellitas? ¿Las estrellitas Me dan Una idea Acabada De la calidad Y de la eficacia Y seguridad De esa aplicación? ¿Cómo determino yo? Yo Me pongo como Sistema de salud Como evaluador ¿Cómo determino Si la aplicación Es segura Y efectiva Que genera ¿Cómo determino Que genera Beneficios A la salud? Y Por último ¿Cómo puedo Guiar A los Organismos Que realizan Cobertura En salud Por ejemplo Las obras sociales Los gobiernos Para que se produzcan O se compren O se paguen O se reembolsen ¿Quién da Ese sello De calidad? Por ejemplo ¿Quién Estandariza El Proceso De selección De selección Y evaluación Perdón ¿Qué criterios Deben Tenerse En cuenta Para Validar Ese proceso? Todo esto Está Hoy En discusión Está en Efervescencia Está en Bueno A ver ¿Cuáles son Los elementos En En el En el Escenario De Regulación ¿Qué tenemos Que tener En cuenta? ¿Vamos Al esquema De evaluación Clásico De lo que Es una Droga Un fármaco Es lo Mismo Lo voy a Evaluar De la misma Manera Porque Como ejemplo Un fármaco Permite Con los años Salvo que Haga alguna Modificación Química Que genere Una molécula Diferente Pero Una tecnología Es un software Ese software Recibe Actualizaciones Periódicas Algunas menores Otras mayores Es el mismo Software El que yo Evalué Inicialmente Cambió ¿Qué cambió? Me modifica Lo que Previamente Había evaluado Todas Estas son Preguntas Que hoy Están Se están Llevando A cabo Y Acá Hay que Tener en Claro Estos Tres Grupos De Soluciones Digitales Que Aquellas Que tienen Que ser Evaluadas En términos Regulatorios Son Las que Conllevan A un Riesgo Su Utilización Un Riesgo Para Las Personas Las que Tienen Un Alto Riesgo Para Las Personas Que Tenemos Que Tenemos Que Tener En Cuenta Para Las Prescripciones Para Prescripciones De Las Terapias Digitales O Para Las Terapias Digitales En Si Perdón Que Pueden Ser Utilizadas Independientemente Pueden Ser Utilizadas Solas O Con Otras Terapias Clínicamente Validadas Esto Se los Había Mencionado Que Suelen Evaluarse Con Los Criterios Y Requisitos De Los Productos Farmacéuticos Pero Que Eso Va Se Pone En Tensión Con Los Procesos Que Llevan Al Desarrollo De Las Tecnologías Digitales Porque Son Diferentes Por Eso Yo Recién Hace Un Par De Minutos Les Decía Hay Que Darle Importancia A Las Estresitas A La Evaluación Del Usuario Y Acá Hay Un Paradigma Importante A Cambiar El Rol Del Usuario Y Vuelvo Algo Que Inicialmente Había Comentado Que Era Lo Del Paciente Empoderado El Paciente Juega Un Rol La Persona Juega Un Rol En La Evaluación Eso Esa es Una Pregunta Hay Algunos Indicios Que Permitirían Decir Que Sí Pero Hoy Es Una Pregunta Todavía Abierta ¿Qué Pasa En La Argentina ¿Cuál Es La Situación En Nuestro País Bueno Nuestro País Land Map Engloba A Lo Que Es La Tecnología La Terapéutica Digital En El Apartado De Producto Médico Es Un Producto Para La Salud Que No Utiliza Un Medio Farmacológico Inmunológico O Metabólico Para Realizar Su Función Principal En Seres Humanos Es Muy Amplia La Definición Pero Es La Que Está Actualmente Vigente Y A Tal Punto Que Hay Un Repositorio Perdón Acá No Puse Acá Hay un Repositorio Que lo Pueden Consultar Esta es Documentación Oficial De Landmat En El Cual Al Día De Hoy Hay Registrada Una Sola Tecnología Está Enfocada O Está Diseñada Mejor Dicho Para El Control Y Seguimiento Evaluación Control Y Seguimiento De Pacientes Anticoagulados Vuelvo Acá Este esquema Trae A colación La situación Que se da Con respecto A lo que es La generación De los En este caso Sistemas O Aplicaciones Para Salud Software Vamos a decir En general Software El Mercado De la Salud Es un Mercado Regulado Mercado Global Esto es Lo que Ustedes Pueden Encontrar Como Aplicaciones Dentro De Una Tienda De Apple O De Google Por Decirlo Pero Hay Elementos Que Sufren Regula Que Van O Tienen Regulación De Distinto Tipo Los Productos Médicos Siempre Tienen Regulación El Software Como Dispositivo Médico Que Era Nuestro Producto Médico Es Un Fármaco Por Ejemplo O El Software Que Se Necesita Para El Monitoreo De Un Fármaco Este Es El Escenario Que Hoy Tenemos Representado De Las Terapéuticas Digitales Que Debería Estar Acá Pero Podemos Encontrar Tecnologías Digitales Por Fuera Que Están En El Mercado Que Están Siendo Utilizadas Cómo Y Tenemos Estas Por Ejemplo Tratamiento Personalizado Para Pacientes Con Neumofilia Un Nuevo Fármaco Se Presenta Como Una App Que Personaliza El Tratamiento Esto Que Yo Les Menciono Acá Tiene Que Ver Con Publicidad Esto Es Publicidad Encubierta O No Es Publicidad En Vez De Salir La Persona Con El Dolor De Espalda Y Que Le Reseten El X Antimundo Inflamatorio En La Televisión Aparece Acá Aparece En Los Diarios Esto Es Lo Que Ya Está Esto Ya Está Ya Lo Tenemos Disponible Ya Se Encuentra Esto Ya Podemos Quizás Quizás El Año Que Viene No Estemos Hablando Más De Fronteras En La Salud Digital Y Esto Ya Sea Una Realidad Digo Una Realidad En Términos De Que Este El Registro La Regulación Porque Hay Esto No Lo Puse Ahora Porque Es Reciente Hay Un Relevamiento De Qué Elementos Tener En Cuenta Para Empezar A Estudiar A Evaluar Bajo Nuestro Marco Normativo Bajo Las Reglamentaciones Vigentes En Nuestro País Las Terapias Digitales Bien ¿Alguna Pregunta? Comentario? Sí Una Pregunta O sea Que Software Médico Y Producto Médico Son Dos Cosas Diferentes Sí Sí Producto Médico Engloba Software Por Ejemplo Un Reactivo De Laboratorio Es Un Producto Médico ¿Se Entiende? Sí Una Una Sonda Una Sonda Bicical Por decirte Es un Producto Médico Un Catéter De Ría Central Es un Producto Médico No sé Si Fui Claro Sí Sí ¿Alguna Otra Pregunta Bueno Si no hay más Preguntas Nos vemos En cualquier otro Momento Perfecto Julián Sí Decime Jorgelina Para que Dejo No te Entiendo Cómo Si se Pudo Solucionar El Ingreso A La Última Clase ¿A Cual Te Referís Si pudieron Se pudo Ingresar Yo estuve En la No sé ¿Vos decís Al ingreso O a la Grabación No te Entiendo ¿Tenés El micrófono Podés Hablar La Grabación La grabación Ya está Disponible Sí No está No está Cargada Lo que Creo que Quiere decir Es que Cuando vamos A la Grabación Hay un link De De Webex No está La grabación Ah Ahí estoy Ahí estoy Revisando Julián Claro Hay un link De Webex Sí Ya lo Ahora Lo Lo Reviso Ahí está Ahora lo Reviso Despreocúpate Ahora lo Reviso No porque Debo haber quedado El enlace Y no la Y no la Descarga La No debe Estar en el canal No lo debo haber Subido Al canal Ahora lo Reviso Alguna otra Pregunta 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 Pregunta